Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la Manzana 12 del barrio Padre Carlos Mujica donde ya estuvimos hace un tiempo hablando con los vecinos que reclamaban justamente por una vivienda digna y que la Secretaría no nos abandonara a la buena de Dios y un tiempo después de que nosotros estuvimos ahí, la Secretaría se hizo presente y según dice la Secretaría, lo estamos viendo con el cartel, el problema quedó totalmente solucionado así que estaremos acercándonos ahora para hablar con los vecinos de la Manzana 12 que supuestamente no están más ahí, pero estuvieron hablando con nosotros hoy ahí y los vemos en sus casas viviendo ahí, sin agua y en las mismas peores condiciones de vida que tenían la última vez que estuvimos ahí con ellos Hemos visto en los canales que se estuvo publicando de que ya reubicaron a todas las familias que quedaron acá y es totalmente una mentira, se fueron tres familias que fueron amenazadas que le iban a sacar a los hijos y todo eso Ellos primero nos habían dicho que nos iban a censar, luego nos iban a llevar a una transitoria o un alquiler pero primero nos iban a censar y sin embargo sacaron a todas las familias que estaban viviendo acá las llevaron a un alquiler y le dieron un papel que es donde decía que ellos se podían acercar en los principios de septiembre donde habían dicho que se iba a abrir la ventanilla del censo y no se abrió todavía estamos esperando eso, que a mí me dijeron que no tienen fecha exacta pero sí que a fin de octubre que a principio de noviembre recién no iban a poder decir si nosotros podíamos ser censados o no nosotros nos querían llevar a un parador donde nos iban a separar y a nosotros eso no nos gusta, viste somos una familia y lo más que tengo a ellos y ellos no me tienen a mí, viste y bueno, no se cumplió nada, sacaron a las familias, un sábado, el jueves pasado vinieron a tirar los dos engloces que están acá sin ninguna autorización nosotros la venimos remando hace varios años, hace varios años tampoco tenemos agua nos iban a cortar la luz, bueno la luz la tuve que volver a instalar porque había varias familias acá y había personas grandes que no podíamos estar así en el invierno yo tengo hijos y bueno, tuve que hacer la instalación yo varias veces porque me la vinieron a cortar después vinieron a ofrecernos que no iban a poner el agua, tampoco vinieron yo quiero una vivienda, quiero que me den la posibilidad de tener una vivienda digna para mis hijos yo tengo tres hijos y merezco esa posibilidad porque yo vivo acá en la villa hace muchos años y conozco mucha gente que le dieron esa posibilidad y que no vivía acá dentro del barrio están trayendo mucha gente de otro lado y nos tendrían que dar posibilidad a la gente que vive acá dentro del barrio nos vienen diciendo de que si nos quedábamos en esta zona no nos iban a asentar porque nosotros no pertenecemos a la villa porque eso es otro sector ya y que si no nos mudábamos de acá no nos iban a dar la chance de reasentarnos o sea como que nos están discriminando, nos están no sé, la verdad no entiendo cómo va todo eso nosotros acá no tenemos agua, luz tenemos, pero la verdad que no me quiero ir a un alquiler quiero que me den esa posibilidad, a mí me dijeron que me iban a dar la vivienda transitoria al otro día me vinieron y me dijeron que no, que eso no me podían ofrecer porque en el momento están tomadas y están en manos del gobierno eso, así que no nos pueden dar esa posibilidad andan diciendo cosas que ya no está todo arreglado y todavía seguimos acá, seguimos acá y bueno no nos vamos a ir a un alquiler todos los días nos vienen a decir que acá en mi casa yo no me puedo quedar, que me tengo que mudar pero que nos ofrecen lo único, el alquiler sí, la verdad que totalmente es un abandono de personas lo que están haciendo ya van varias veces que le estamos reclamando, nos dan reuniones, nos prometen cosas pero hasta ahora nunca nada no sé yo, qué voy a creer si me dicen en la cara un día una cosa y al otro día me dicen otra cómo ellos quieren que uno crea, que confíe, si ellos mismos nos mienten en la cara